hola qué tal mi gente hoy me voy con una súper broma pesadísima pasión la voy a almorzar y le voy a dar un juguito en esta pastilla de para su reacción vamos a existar alborotamos bueno mi gente pasión va a huyar de calentura papá siempre para ellos así es la vida tuya bebé y bebé no se mueve estamos en diciembre y todos los días es pelleado y este jugo de qué de mango la gracia es que te doy me aviso que ni te da nada ve no me respeta aquí estoy solito que está bien se va a comprar el tren en el baile sabe que todo lo que yo hago los sabrosos alcanza el rato aquí pero hay tan cojín y se va a la agua y entonces qué es lo que tienes tú no es eso pasión qué es lo que 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 está contigo es que te doy con colmo también yo te falta el respeto porque ya está ah ah si borracho de alguien, Y vos podrás no te come la mierda. Dejáte vaya porque yo te quiero que tocas los ponidas para ellas, pero no llegue a cabezas, pero en la cara, espérate, 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 cogerla suave, a ver... Lo está la salida, no, 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 cogerla suave, cogerla. Baby, veíte para allá para ver hasta que te pase la calentura. ¿Qué es el agua chivoza lo que es? A ver, no muele. No, aquí en el cuarto no, va a respetar la huella. no es que el hijo siéntate allá salte para que nadie viene ni la vecina alea viene ni nada mira te la van a tirar de esa roca que despues ya me dijo que nada ya se te paso la calentura pero que tanto te toca yo como una calentura la pasión así me asusta realmente no no te quiero contigo no 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 no